... ...ahí va a comenzar ya Julia Lautoba su programa con la música del musical, valga la redundancia, el fantasma de la ópera. El Lutz no lo cerró, una patinadora con mucha fuerza y mucha potencia que toma gran velocidad para los saltos pero que a veces se pone muy muy nerviosa y no consigue centrar los elementos. Vamos a ver ahora el triple flip, bueno aunque no ha sido el mejor de lo que lo hemos visto realizar y lo suficiente como para encarrilar el programa. Triple buque altísimo Triple meds combinado con doble meds, así que está muchísimo mejor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ...y que pica en el Lutz, de ahí la caída. Muy bien el triple salco. ¡Aplausos! 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 Triplemeds! Mariana. ¡Aplausos! ¡Aplausos! doble axel final día del programa de la austriaca desde la repensar y a representar a Austria y desde el año 2001 vuelve de nuevo a vivir a Moscú aunque sigue compitiendo por Austria ahí tienen ustedes las puntuaciones la más alta era del 5,2 y en presentación en la parte artística las más altas son dos de 5,4 de momento Julian Lautoba pasa a ser la primera en la clasificación